blasfemias de nicanor capítulo 15 supo nicanor que los hombres de juda se hallaban en la región de samaría y decidió atacarlo sin riesgo en el día del descanso los judíos que lo acompañaban a la fuerza le dijeron no mates así de modo tan salvaje y bárbaro respeta y honra más bien el día que con preferencia ha sido santificado por aquel que todo lo ve aquel hombre tres veces malvado preguntó si en el cielo había un soberano que hubiera prescrito celebrar el día del sábado ellos le replicaron es el mismo señor que vive como soberano en el cielo el que mandó observar el día séptimo entonces el otro dijo también yo soy soberano en la tierra el que ordena tomar las armas y prestar servicio al rey sin embargo no pudo realizar su malvado designio exhortación y sueño de judas nicanor jactándose con altivez deliberaba erigir un trofeo común con los despojos de los hombres de judas macabeo por su parte mantenía incensantemente su confianza con la entera esperanza de recibir ayuda de parte del señor y exhortaba a los que lo acompañaban a no temer el ataque de los paganos teniendo presentes en la mente los auxilios que antes les habían venido del cielo y a esperar también entonces la victoria que les habría de venir de parte del todopoderoso los animaba citando la ley y los profetas y les recordaba los combates que habían llevado a cabo así les infundía mayor ardor después de haber levantado sus ánimos les puso además de manifiesto la perfidia de los paganos y la violación de sus juramentos armó a cada uno de ellos no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas como con la confianza de sus buenas palabras les refirió además un sueño digno de crédito una especie de visión que alegró a todos su visión fue tal como sigue onías que había sido sumo sacerdote hombre bueno y bondadoso afable de suaves maneras distinguido en su conversación preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad rodeado de admirable y majestuosa soberanía onías había dicho este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa jeremías el profeta de dios jeremías tendiendo su diestra había entregado a judas una espada de oro y al darse la había pronunciado estas palabras recibe como regalo de parte de dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos disposiciones de los combatientes animados por estas bellísimas palabras de judas capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes decidieron no resguardarse en la defensa sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y que en un cuerpo a cuerpo la fortuna decidiera porque peligraban la ciudad la región y el templo en verdad que el cuidado por sus mujeres e hijos por sus hermanos y parientes quedaban en segundo término el primero y principal era por el templo consagrado igualmente para los que habían quedado en la ciudad no era menor la ansiedad preocupados como estaban por el ataque en campo raso todos aguardaban la decisión inminente los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla los elefantes se habían situado en lugar apropiado y la caballería estaba dispuesta en las salas entonces macabeo al observar la presencia de las tropas la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes extendió las manos al cielo e invocó al señor que hace prodigios pues bien sabía que no por medio de las armas sino según su decisión concede la victoria a los que la merecen decía su invocación de la siguiente forma tú soberano enviaste tu ángel a esequías rey de juda que dio muerte a cerca de 185 mil hombres del ejército de senaquerib ahora también señor de los cielos envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto que el poder de tu brazo y era a los que han venido blasfemando a atacar a tu pueblo santo así terminó sus palabras derrota y muerte de nicanor mientras la gente de nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra los hombres de judas entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias luchando con las manos pero orando a dios en su corazón abatieron a no menos de 35 mil hombres regocijándose muchos por la manifestación de dios al volver de su empresa en gozoso retorno reconocieron a nicanor caído con su armadura entre clamores y tumultos bendecían al señor en su lengua patria entonces el que en primera fila se había entregado en cuerpo y alma al bien de sus conciudadanos el que había guardado hacia sus compatriotas los buenos sentimientos de su juventud mandó cortar la cabeza de nicanor y su brazo hasta el hombro y llevarlos a jerusalén llegado allí convocó a sus compatriotas puso a los sacerdotes ante el altar y mandó buscar a los de la ciudadela les mostró la cabeza del abominable nicanor y la mano que aquel infame había atendido insolentemente hacia la santa casa del todopoderoso y después de haber cortado la lengua del impío nicanor ordenó que se diera en trozos a los pájaros y que se colgara frente al santuario la paga de su insensatez todos entonces levantaron hacia el cielo sus bendiciones en honor del señor que se les había manifestado diciendo bendito el que ha conservado puro su lugar santo la cabeza de nicanor fue colgada de la ciudadela como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del señor decretaron todos por público edicto no dejar pasar aquel día sin solemnizarlo y celebrarlo el día 13 del dúo décimo mes llamado a dar en arameo la víspera del día de mardo que o epílogo del autor del resumen así pasaron los acontecimientos relacionados con nicanor como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos yo también terminaré aquí mismo mi relato si ha quedado bello y logrado en su composición eso es lo que yo pretendía si imperfecto y mediocre he hecho cuanto me era posible como el beber vino solo o sola agua es dañoso y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que van en leer la obra y aquí pongamos fin un poco más